Muy bien, continuamos con nuestra creación de una prueba objetiva ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es muy sencillo, vamos a elegir un tema Esto no es obligatorio, esto lo hago yo simplemente por estética Acá está, elegimos el color Podemos elegir un tema, por ejemplo un encabezado Vamos a darle aquí a elegir Nos va a cargar diferentes encabezados acá Y le damos insertar Ok, acá ya está nuestro encabezado, vamos a ponerle otro color Y otro color acá en el fondo Esto es simplemente estético Acá está Muy bien Ahora que vamos a hacer, la configuración Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta Entonces damos clic acá en configuración Recopilar direcciones de correo electrónico No nos interesa en este caso, lo vamos a dejar en blanco Limitar a una respuesta, esto aquí en configuraciones generales Limitar a una sola respuesta, sí, por supuesto Editar después de enviar, no Porque no vamos a permitir que nuestro estudiante edite el examen después de que lo responda Ver los gráficos de resumen de respuesta de texto, tampoco Solamente elegimos esta opción En presentación, verdad Vamos a darle clic en mostrar el progreso Sí, del estudiante Y poner orden en preguntas Orden de preguntas aleatorios Esto es para evitar plagio Sí, recuerden que en estas pruebas objetivas Puede existir el plagio en educación a distancia Las soluciones o convocamos a que los estudiantes presenten todos a una misma hora O mitad del curso y mitad del curso dependiendo de cómo se dé O elaborar dos exámenes, por ejemplo Pero en este caso, si elegimos esta, lo que va a pasar es que las preguntas se van a poner en orden diferente Recuerden que aquí yo estoy poniendo cuatro preguntas Pero ustedes fácilmente pueden poner 20 O 30 O las que ustedes deseen Entonces se van a poner en orden diferente Y van a aparecer en orden diferente dentro del examen Cada vez que el estudiante abra un examen Le va a aparecer la pregunta diferente a la que tiene el otro que está presentando Entonces se hace un poco más difícil que se pasen las respuestas Elegimos estas dos En cuestionarios Si aparece esta opción acá Le vamos a dar acá Vamos a poner que la calificación se le dé justamente después de que entregue el examen Si ustedes necesitan observarlo Sobre todo esto pasa en preguntas de respuesta rápida Que necesitamos revisar la respuesta Le vamos a dar acá Pero acá lo que a nosotros nos interesa es que el estudiante reciba la calificación Justamente después de presentar Ok Y entonces el encuestado puede ver O sea el que está presentando puede ver Las preguntas respondidas de manera incorrecta Le dejamos sí Y las que respondían de manera correcta Le dejamos sí también Y le damos guardar Ya básicamente nuestro examen está listo Ok Está acá Completado Ok En todos los sentidos Si Está listo Está configurado Como pueden ver Ya está todo listo el cuestionario En todas las secciones Y que es lo siguiente que vamos a hacer Bueno Vamos a comprobar Que nuestro quiz esté bien Para finalizar Algo importante que había olvidado Ok Menos mal que me acordé Es que acá En configuración No Perdón En enviar Por ejemplo Ustedes aquí ya pueden enviar A su grupo de estudiantes Ok Agregando todos los correos acá E incluso Pueden agregar un colaborador Que les ayude a corregir los exámenes Ya sea un colega O alguien profesional Que se encargue de esta parte Ok Y ustedes aquí Eligen el correo Y le dan Incluir Ok El formulario En ese correo Si También lo pueden compartir Por Facebook Lo pueden compartir Por Twitter Lo pueden compartir A través de un enlace Como este Que está acá O lo pueden insertar En un blog O en una página Con el código HTML En un blog Como Blogger O Wordpress O en un foro Ok Pero eso En este momento No nos interesa Porque nosotros Estamos creando Directamente Dentro de Google Drive Ok Entonces como comprobamos Nos vamos a ir Para nuestra clase Que estamos creando Muy bien Ya está todo configurado Ya está todo listo Nos vamos a ir acá Pero que pasó Se nos borró El quiz Ok Estoy haciendo este simulacro Puede ser que pase O puede ser que no nos pase Ok Se borró acá La asignación Que estábamos haciendo Que vamos a hacer Muy sencillo Vamos a llenar aquí Nuestro formulario primero Examen Si Vamos a darle Añadir Ponemos enlace Entonces aquí El enlace que vamos a introducir Es el que vamos a generar Acá Damos en copiar Le damos Acá en pegar Y vamos a añadir Y acá se va a agregar Nuestro examen Ok Nuestro examen Entonces cuando los estudiantes Abran esto ¿Verdad? Aquí ya está el examen Lo pueden observar Muy bien Aquí ya quedó ¿Sí? Esto porque Acá se desconfiguró Ok Tenemos que aquí Acomodarlo Esto es cuestión de hacer pruebas Ok Nos puso aquí Recopilar Dirección No queremos eso Entonces si Si vamos acá Volvemos a abrir El formulario Nos debe ya aparecer De la forma correcta Aquí está ¿Ves? Escribir el nombre completo Entonces vamos a escribir aquí El nombre completo Voy a poner usuario Ok Le damos siguiente Y acá ya están nuestras preguntas ¿Sí? Como pueden ver Nuestro examen Está ya listo Entonces ahora Lo tenemos que compartir Con nuestros estudiantes ¿Cómo lo vamos a hacer? Le damos acá Lista a todos los estudiantes Aquí deben estar Le vamos a poner acá Veinte puntos Que vale esto Fecha de entrega La vamos a poner Para que lo entreguen mañana Para que Para que lo tengan bien difícil Ok A las doce de la noche Ok Vamos a poner aquí tema Vamos a poner que este está En la unidad uno Uno Ok Y listo Ya está listo todo Aquí vamos a poner las instrucciones Responder de forma correcta Recuerden que esto De que se borra el formulario No pasa siempre Pero puede pasar Ok Que se nos borre De ahí la opción De todas maneras Si no se nos borra la opción Aquí va a aparecer El cuestionario Tal cual Como nosotros Lo hemos hecho Ok Si no Si se nos borró El cuestionario O le dimos Refrescar A la pestaña Y resulta que se nos borró ¿Sí? Porque puede pasar Suele pasar Y es justamente Lo que me acaba de pasar Entonces no pasa nada No entremos en alarma No entremos en pánico Simplemente copiamos el link Y lo ponemos acá Si pasa algún problema En la configuración del examen Ya saben que podemos ir O podemos ir acá Al archivo original Volver a configurar ¿Sí? No hay ningún problema Volvemos a configurar Todas las opciones Y eso de una vez Se va a ver reflejado acá Entonces ya tenemos listo Nuestro examen Entonces le vamos a dar En crear tarea ¿Ok? Y listo Ya tenemos nuestra primera unidad Nuestro primer examen ¿Sí? Que está acá Si nosotros queremos ver Las calificaciones Queremos ver Los resultados de ese examen Simplemente ¿Verdad? Aparte de que De que los estudiantes Se van a calificar De forma Eh Eh Automática ¿Verdad? Nosotros nos vamos a ir Acá Vamos a abrir nuestro formulario ¿Sí? Vamos a abrir nuestro formulario Perdón Desde Google Drive Ok Acá está nuestra unidad Ok Acá nuestra carpeta De Classroom Que está acá Se va a crear automáticamente Cuando tú empiezas A crear exámenes Acá se va a crear Otra carpeta En nuestra aula ¿Sí? Que va a estar bien organizadito Y acá está Nuestro primer examen ¿Ok? Y acá lo vamos a poder ver ¿Sí? Cuando los estudiantes Este Ya tengan su respuesta Nosotros la vamos a ver Acá En este clip ¿Ok? Acá van a aparecer Todos los estudiantes Que hayan respondido Este examen ¿Ok? Recuerden Entramos a nuestro Drive Nos vamos a la carpeta De Classroom Nos vamos a la carpeta De nuestra aula Y acá va a estar Nuestro formulario Listo ¿Ok? Y acá Una vez que lo abramos En respuestas Vamos a poder ver Los estudiantes Que presentaron Por nombre Sus respuestas Correctas Sus respuestas Incorrectas Esto ya para pasarlo A nuestras evaluaciones ¿Ok? Y con esto Finalizamos Cómo asignar Una prueba objetiva A través de Google Formularios En Google Classroom ¿Verdad? ¿Verdad?